Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar, por regresar. De verdad que los he extrañado muchísimo, pero estoy trabajando como loca. Tengo un atraso enorme con todos los paquetes y todos los envíos que me han hecho llegar diversas compañías, pero uno de los trabajos que más atrasado tenía era la revisión de la paleta Daydream de la compañía Alter Ego, que es esta que tengo acá, la cual vamos a estar revisando y probando en el video de hoy. Muchísimas gracias Alter Ego por enviarme una vez más uno de sus productos. De verdad les puedo decir de antemano que la paleta está genial, trabaja espectacular. Es una de las mejores que he probado en mi vida. El link del sitio web lo voy a dejar en la descripción del video, también como un código personal Anika10 que pueden utilizar para ahorrar dinero si deciden comprar la paleta que de por sí es baratísima. Si quieren saber cómo funcionó, pues quédense porque ya comenzamos. Antes recuerden seguirme por mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Anika Leclerc, donde quiera. Y suscríbete a este canal si te gusta mi contenido. También regálame un like o un dislike y comenta que saben que siempre les contesto. Muchas gracias por venir y comenzamos ya. ¡Qué cosa más bella! Se llama Daydream y es una copia de la paleta de Jura que le voy a poner la foto y el nombre aquí en la pantalla. Como siempre esto es de la compañía Alter Ego que me la envió por acá atrás. Pues bueno, tiene más información de la paleta y tal. Entonces cuando la abrimos, adentro viene la hermosa paleta que miren qué cosa más bella. Es que tiene como un acabado metálico, por eso es como que refleja tanto la luz también. Entonces atrás pues trae todos los nombres. Son 18 colores y estos son Conceal, que de hecho es un concealer. Algo que me encanta porque el hecho de que ya el concealer venga dentro de la misma paleta creo que es espectacular. El resto se llaman Star Cross, Sunset, Celestial, Cosmos, Sun Kills, Cloud Nine, Starlight, Dusk, Fawn, Fairytale, Glow, Bubbly, Dreamer, Enchanted, Sugar Plum, Twilight y Daybreak. Como siempre es cruelty free y bueno una vez que se empieza a utilizar pues tiene duración hasta de un año. Cuando la abrimos como siempre un espejo espectacular que la verdad que está bueno pues súper increíble. Y miren chicos aquí está la paleta, miren qué cosa más hermosa. Dios mío esta cámara. Ok, creo que aquí es como mejor puedo tomarla. Vamos a ver desde acá atrás. Bueno, en fin, que los colores están súper espectaculares. De todas formas les voy a estar posteando fotos de lo que es la paleta en mi Instagram. Yo sé ya lo que quiero hacer porque lo tengo muy bien definido desde el día cero. Así que bueno, voy a comenzar inmediatamente para no alargar tanto este video. Y primeramente me voy a ir con Enchante. Que es este tono que tenemos aquí. Y este lo voy a ubicar. Justo en esta zona. Algo que me acabo de dar cuenta desde que ya apenas empiezo a utilizar la paleta es que no hay fold out. Como pueden ver, toco, toco, toco y toco y toco y la paleta ni se entera. O sea que es bien consistente. Si ustedes buscan, en las redes sociales van a encontrar todas las revisiones que le han hecho ya a este producto. Y la verdad que tiene a la gente súper contenta. Muchas personas de hecho hasta aseguran de que la paleta es incluso mejor hasta que la original. Así que se podrán imaginar que tan contenta está la gente con el producto. Literalmente estoy grabando de pura madrugada porque entro a trabajar temprano. Entonces lo que quiero es ya pues con este mismo look irme a trabajar. Chicos, de verdad que la pigmentación está increíble. Yo les voy a decir algo. Yo sabía a lo que yo venía. Yo sabía de que la paleta me iba a encantar. Porque es que he visto ya tanto contenido refiriéndose al producto. Que yo sabía que no me iba a decepcionar. Porque es que todo el mundo está tan feliz. Y el hecho de lo que cuesta, el precio que tiene, o sea, por favor, por este dinero, uno se puede comprar. ¿Qué te puedo decir? Nada. O sea, de marcas famosas y reconocidas no hay una paleta que te puedas comprar con lo que tú pagas por estas paletas de Alter Ego. Pero que además, les voy a dejar el link del sitio web en la descripción. Porque ahí, si entran a ese sitio web y utilizan mi código ANICA10, pues entonces van a poder tener descuento en la compra. Por lo que les va a salir aún más barata todavía. Gracias. Ah, y una aclaración. No me estoy ganando ni un centavo. No es un código de afiliado. No me están dando ni un peso. Es sencillamente un código que la compañía me dio para que yo compartiera con ustedes. Y así, si desean comprarla, pues ahorren un poquito. ¿Ok? Se utilicen ANICA10 y cómprense ya esta bebé que está hermosa. De hecho, vuelvo y les repito, mejor que la original. Ay, mi madre. Este color está tan bello. Ok, necesito utilizar el espejo un poco más cerca. ¡Ja, ja, ja, ja! Una vez ya que entonces he aplicado este color, pues entonces, con la misma brocha, voy a tomar un poquitico de Glow, que es este tono que está acá, para difuminar un poco entre lo que es, pues, la ceja y la sombra. Y así se hace Singles. ¡Oh, qué cosa tan hermosa! Lo difumina espectacularmente bello. Ustedes no tienen una idea desde cuando yo recibí esta paleta. Y yo todavía no había podido grabar el video. Yo imagino que la compañía debe estar queriéndome matar. Pero dije, ¡ya basta! Tengo que hacerlo hoy sí o sí. Y aquí estoy. Ahora voy a regresar al mismo tono, para hacerme la parte inferior del ojo. ¿Cuál ojo? Ahora, con mi propio dedo, voy a venir a Cosmos, que es este Shimmery, que está aquí. ¡Ah! Que ustedes no tienen una idea de lo hermoso que está este color. Dios mío, miren, eso es un escándalo. Y, como pueden ver, lo voy a estar posicionando justo en el área del párpado móvil. ¡Gracias! ¿Saben qué me gusta de este tono metálico, de esta sombra? Que normalmente cuando son como esta especie de glitter, siempre se caen. Incluso esta de las marcas más caras, siempre se caen. Pero, ¿qué creen? Este se queda. Increíblemente no se mueve para nada. Así que eso, mira. ¡Wow! Mis respetos. Para buscar un poquitico más de profundidad, me voy a ir a Sugar Plum, que es este que está acá, que es un tono plum, como bien lo dice el nombre. Y este lo voy a ubicar justo aquí, en las esquinas. Y voy a regresar con la brocha difuminadora, para mezclar un poquitico los colores y suavizarlos. Para iluminar un poquitico la parte interior de los ojos, pues entonces voy a tomar un poco de el Stars Cross, que es este que está acá. Y me lo voy a ubicar justo aquí. Y me lo voy a ubicar justo aquí. ¡Qué bello! Yes, bitch, work. Yes, mama. y bien mis amores así están ya los ojos terminados pues entonces ahora me voy a hacer como siempre el resto del proceso pestañas postizas eyeliner me voy a quitar el polvo voy a hacer labial iluminador y entonces pues bueno voy a regresar para despedir ya el vídeo no se vaya este es el resultado final espero que les haya gustado pues bueno nada fuera de cámara me hice el resto porque la verdad ya ustedes saben siempre pues todo lo que hago no tenía sentido que yo volviera repetirlo una vez más entonces vamos con los pensamientos finales respecto a la paleta número 1 el precio chicos es de verdad súper increíble es un precio espectacular como les recuerdo alter ego este website esta compañía crea copias de paletas que son pues como que de marcas reconocidas que son bien caras para suerte nuestra la ventaja que tiene esta compañía es que todas estas copias que crea pues quedan igual o aún mejor que el producto original para nada pues son malas ni carecen de calidad de hecho todos los influencers que han revisado el producto específicamente esta paleta que es una copia de la paleta de huda beauty pues todos han estado de acuerdo de que esta paleta de hecho trabaja aún mejor que la original de verdad que con esto se puede crear unos looks espectaculares no tiene excedente no tiene caída el producto como pueden ver la paleta quedó casi intacta miren el resultado que cosa tan hermosa de verdad que guau no tengo ningún tipo de quejas creo que de verdad es de las mejores paletas que he probado en los últimos tiempos y ya vuelvo les repito la calidad es espectacular pigmenta súper bien difumina como un pan de gloria y vuelvo les repito si van al sitio web que les estaré dejando el link en la descripción de este vídeo pues pueden utilizar mi código personal anica 10 y podrán salvarse un poco de dinerito al final así que espero que les haya gustado esta revisión este producto está 100% aprobado muchísimas gracias al teurigo por enviarme el producto ellos pues bueno supuestamente me han prometido que me van a seguir enviando cuanta paleta saquen hasta ahora han hecho tres y las tres han sido de verdad súper espectaculares muy feliz sobre todo de que sean cruelty free y de verdad que bueno pues nada estos 18 colores están espectaculares serían 17 sombras y un concealer y bueno pues tienen mates tienen metálicos tienen también el brillo pigmentado ya o sea pres presionado tres pigment pero en brillo o sea que tienen diferentes finalidades diferentes acabados y pues bueno de verdad que la paleta chicos es un más así que a comprarla que se las estoy recomendando de todo corazón muchísimas gracias por mirar recuerden seguirme en todas mis redes sociales como anica lecler me encuentras en todas ellas instagram twitter facebook suscríbete a este canal si aún no lo has hecho te lo voy a agradecer de todo corazón déjame saber tus pensamientos sobre el producto en los comentarios de este vídeo regálame un like o un dislike igual ayuda y nos estamos viendo muy pronto chao a